Hoy nos encontramos en abril 7 del 2016, entonces vamos a hacer el hotel de liberación, es bueno que no hayan niños allá atrás cuando vuelta por ahí porque es bueno que esté solo usted, que no pase nada de mí. Eso no es normal en mí. Tranquila, normal. Hermana, ¿y por qué usted quiere liberación que pasa en su vida, hermana? Bueno, el asunto es que desde el mismo momento que lo contacté a usted por el internet, estuve viendo las liberaciones de muchas personas, todas las conferencias y la verdad que ha despertado en mí el interés de seguir, de seguir, pero como siempre el enemigo siempre se opone y mi esposo ha estado tomando mucho. Y cuando él toma, él se vuelve en contra mía, con odio, hasta deseo hasta de matarme y yo sé que esas son cosas demoníacas porque yo quiero servir al Señor y además de esto no retengo mucho la palabra del Señor y eso no es normal porque no es normal que me pase, ¿verdad? Y yo sé que hay algo que impide que yo crezca en el Señor. Bien. Usted me dijo que acá fuera el cámara, fuera el cámara, de que usted, el nombre de usted es María y su mamá le puso el nombre de María. Sí. Cuando nací me pusieron solo de Inora, pero a los años ya, cuando ya tenía, ya era adolescente yo, mi mamá me puso María. Le agregó el nombre de María a mi nombre. ¿Y por qué se lo colocó? Porque me imagino que ella siempre quiso que iba a llevar el nombre de la Virgen María, entonces vio la oportunidad y lo agregó. ¿Ya te renunció a ese nombre ya? En el nombre de Jesús, renunciado a todo, hermano. Ok. Todas las ataduras de los antepasados fueran en el nombre de Cristo Jesús para mi vida y para mi familia. ¿De cómo usted es cristiana? ¿Yo? Sí. Sí. ¿De cuándo? Aproximadamente cuatro años, hermano. La gracia de Dios alcanzó, ¿cuál es mía? Venga, venga, mamá. Mi esposo también es cristiano y es bautizado. No, pero es cristiano. Pero es cristiano y toma tragos, él no es cristiano. Lo que pasa es que hay, hay, las personas, este, cuando no, no se congregan o no se entregan al Señor, este, el diablo hace lo que él quiere con esa persona. ¿Qué? A él nos permita nosotros. Con justa razón, o sea, él no es cristiano, es cristiano, como dice por ahí, cristiano, o sea, si hicimos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, dice el Señor, ¿por qué me dicen a mí? Señor, Señor y no hace lo que yo, lo que yo lo diga, o sea, incluso hasta Jesús, todo regaño ahí, lo que le esperaba esa gente, o sea, él no es, él no es. no lo digo porque estoy grabando lo entonces la gente de este vídeo y va a decirte y sacó si yo me quedo callado van a sentir la sensación la gente de que yo apruebe eso pero no es cristiano usted sufre de asma hermano asma desde muy pequeño bien pero hay una noticia que quiero darle desde que estoy liberando me estoy aprendiendo con el ministerio estoy este reprendiendo el enemigo ya casi no me daba así que el señor está hablando de hecho de hecho la gente que está platicando lo que lo que está en un libro lo que está en la conferencia dios 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 está liberando muchos incluso es la idea vamos a señor vamos con esta liberación mi rey se una más glorificado jesucristo perdón a mi dio porque a veces si decimos que son cristianos señor y realmente no somos cristianos y te ofendemos a ti señor que ofendemos incluso mucha gente no se acerca a ti porque porque la decimos que somos cristianos pero por nuestros frutos señor nuestros actos demostramos lo contrario señor perdón a mi rey en el nombre de jesús mi rey porque el señor fue tan bueno santo el estudio tan santo santo le estuvo el padre que la fuente de esa manera señor rey de reyes esta muerte que servir con usted escuchado señor de youtube es la labor que tú crees que todos cristianos que seamos renacidos que se hemos nacido nuevo señor llegamos a ti señor llegamos todos tus pasos y hacer lo que está tu voluntad esta mujer usa grandemente señor ahora tomar va a celebrar a tu vas a ir a tu mujer y entre ellas empezamos a liberarla para que sirva a ti jesús nazaret me curo con tu sangre padre me pongo la armadura de dios yo mi familia propiedad de todo mi rey tuve con esta mujer vale de mi 70 pero del siempre siendo como ángeles protegiéndonos como siempre están siendo protegiendo un vídeo ángeles guerreros de su hijo y mi espíritu santo de dios tú vas a elaborar de nuevo sigamos señor para verificar jesucristo ya que la obra hace tú a través de mí para seguir para verificar siempre para misión a nuestra ciudad misión jesús de nazaret el cual es digno de recibir la honra la gloria siempre por los siglos siglos mi rey gracias a jesús por venir para para tu reino medio comenzamos también ok entonces déjense ministra por favor ser los ojos por favor y ya comenzamos la liberación ya comenzamos la liberación te prohíbo en el nombre de jesús demonio sigue atacando a esta mujer por lo que está alrededor ahí y mucho menos a mí no hay ningún demonio que hay que molestar nosotros y en el nombre de jesús lo prohíbo todos ustedes la sangre es insuficiente y bueno aquí caen aquí afecta me quita el cuarto que no estoy yo se van de aquí los datos todo el hecho fuera en el nombre de su aquí para siempre proyecto proyecto que hace entonces no hace tónico en de moneda de vuelta aquí en el nombre de jesucristo de muero tiene tu demonio que está en esta mujer nombre de eso quién eres tú tienes que ver con nombre maría el nombre de jesús responde el nombre de jesús responde el nombre de jesús responde brujería aquí te envió brujería no el nombre de jesús responde brujería brujería está por brujería sí o no el nombre de eso responde el nombre de jesús responde sí o no mueve la cabeza hacia abajo hacia arriba en señal de sí a los lados en señal de no lo que está en esta mujer el nombre de eso responde el nombre de jesús responde el nombre de jesús responde te ordeno es en el nombre de jesús está escrito la palabra de dios en el nombre de jesús no son echados tienen que obedecer totalmente y todo todas las personas se someterán en el nombre de jesucristo mi señor ante el señor quien eres tú el nombre de jesús responde porque está en esta mujer tú ella ofendió al señor esta es porque esta mujer ofendió al señor al santo de israel el nombre de jesús responde demonio esta mujer ofendió al señor en sus pecados por eso está en esta mujer más claro la respuesta más clara el nombre de jesús la respuesta más clara estás ahí por pecado propio que esta mujer cometió sí o no 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 nombre de jesús responde sí o no o por los antepasados estas maldiciones generacionales en esta mujer maldiciones generacionales porque tú que estamos ver porque está que tú que estamos ver en el nombre de jesús responde porque tú tú así en esta mujer tienes tu derecho de caer sobre ella tienes derecho de caer sobre ella el nombre de jesús responde quien eres tú quien eres tú quien eres tú quien eres tú cuál es tu nombre En el nombre de Jesús ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok, lo que sea demonio Ok, escúchame en el nombre de Jesús Si él está por pecados de esta mujer Tú sabes que los pecados de esta mujer Ya fueron quitados Porque estos castigos Jesús lo recibió en la Club del Calvario Están por culpa de los pecados que cometió ella Los pecados que cometieron los antepasados Por todos esos pecados, maldiciones Jesús se puso en lugar de esta mujer Y de la humanidad, este también es mío Y todo el castigo de Jesús lo golpearon Lo traspasaron a Jesucristo Su sangre la derramó y murió en la Cruz del Calvario Jesús sufrió totalmente Porque la paga del pecado es muerte, sufrimiento Pagó totalmente la deuda de esta mujer Esta mujer no debe nada Tú sabes que no debe nada Ya no debe nada de esta mujer Tú no tienes nada que hacer en esta mujer ya Ya Jesús va a dar libertad a esta mujer Así es Por lo tanto, en el nombre de Jesús Recoge todos tus demonios, hay todos, todos tus demonios Todos Incluso de los hijos, nietos, lo que tengas tú Incluso la parte financiera Y también del esposo Y te marcha de ahí en el nombre de Jesucristo para siempre Fuera de ahí para siempre En el nombre de Jesús Te envío en el nombre de Jesús, mi Señor Para dentro de la misma y tu mente Toma el calibre ahora Fuera de ahí Fuera Si hay víctima de asma o lo que sea Está dentro de ahí va en el nombre de Jesús Todo está en el calibre ahora Para siempre En el nombre de Jesús Te va todo tu reino Todo tu reino Todo Todo En el nombre de Jesús, mi Señor Fuera de ella Y cancelo en el nombre de Jesús También Todas las brujerías Todos los conjuros que hayan hecho ahí Todos los rezos que hayan hecho Todos los cancelo en el nombre de Jesucristo Todo Todo Fuera del nombre de Jesús Para siempre ahí Fuera Salgan todas estas mujeres En el nombre de Jesús Para siempre Y también se guardan la casa En el nombre de Jesús Tal vez se la arruinan enseguida En el nombre de Jesús Tal vez se la miseria En el nombre de Jesucristo Todo Todo Están contigo Dame miseria En el nombre de Jesús Fuera de ahí Y cancelo también En el nombre de Jesús Toda la brujería Que hayan hecho El esposo El tema de la decaído Todas las cancelo En el nombre de Jesús Todas 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 Y el nombre de María Ese demonio María Esta mujer fue dedicada A ti Esa mujer es cristiana Ahora Esta mujer fue dedicada A Jesucristo Y así dedicada a Jesucristo El pacto de sangre de Jesús Totalmente la cobija Esta mujer Totalmente la cobija No tienes nada que hacer En esta mujer ya Por lo tanto En el nombre de Jesús Recuerde todo tu demonio Ahí Y te expulso De ahí En el nombre de Jesús Para entrar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuerte por siempre De ahí Pero el calibre Esos pactos Que hayan cancelado Los destruidos Por el pacto de sangre De Jesucristo Que hay que vayan En la vida de esta mujer Fuera ahí El nombre de Jesús Todo para siempre Ardólo en la cara Fuera para siempre Y ira Fuera ahí El nombre de Jesús Fuera enojo Fuera enojo Fuera ira En el nombre de Jesús El ojo Ira Fuera de ahí Esta mujer ya perdonó Y te han pido perdón El señor No te puedes cargar En esta mujer Y enojo Ira Tiene que irte ira Tiene que irte No hay opción Tú sabes la verdad No te puedes caer En esta mujer ¿La sabes o no la sabes? Si la sabes Has hecho mucho trabajo En esta mujer Mucho trabajo En esta mujer Destruyendo todas las cosas Las finanzas ahí Pero se acabó Deshija de Dios Y Jesús hizo la obra completa En la cruz del Calvario Completizca a Jesucristo Pagó totalmente Por los pecados De estas mujeres Míos Y todas las maldiciones Fueron quitadas Estamos no culpar Los pecados Los cometidos Los antepasados Ni maldiciones Nada No culparles Nada Nada Desucúpela En el nombre de Jesús Desucúpela Para siempre Suelte bien En el nombre de Jesús Su corazón Suelte su corazón Suelte su corazón En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Suelte su corazón En el nombre de Jesús Sueltenla 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 Su cuerpo Su cara Su cabeza Sus sentidos Sus pensamientos Su sistema respiratorio Sale asma de ahí En el nombre de Jesús Sale ahogo En el nombre de Jesucristo Sale miedo En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Fuera pánico En el nombre de Jesucristo Fuera ahogo En el nombre de Jesús Fuera muerte En el nombre de Jesucristo Fuera ahí En el nombre de Jesús Para siempre todo ahí Fuera se acabó Se acabó Se acabó Aunque queren que haya Escondido de demonios No se puede quedar En un solo escondido ahí Eso depende de mí Ni de usted Depende de lo que diga La palabra de Dios La palabra dice Que esta mujer Ha sido perdonada Ha sido redimida Por la sangre de Jesucristo La maldición Fuera quitar a esta mujer Un trombo ¿Qué hace en esta mujer? Muy perdonó Pidió perdón al Señor Fue perdonada Se acabó Se acabó Para siempre En el nombre de Jesús También se ha obesidad También sale obesidad Estamos en el nombre de Jesucristo Para siempre No hay calibre Esa la ansiedad En el nombre de Jesucristo Todo Taquicardia Arritmia Taquicorazón Totalmente En el nombre de Jesucristo Todo 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 lo demonio De parte de la bisabuela Que murió Que le pasó Que de asma Demonio Esta mujer no es culpable Y estas cosas Ya Cada uno Ya Esta mujer Ha sido perdonada Ya Esa maldición La quitó Jesucristo En esta vida Esta mujer Porque escrito Está Maldito Es que el colgado Madero Jesús fue al madero Con ese fin Esta mujer no tiene nada Que pagar Jesús Se hizo maldición En la cruz del Calvario Así que Estamos los culpables Así que Suéltan En el nombre de Jesús Todo demonio Generacional Todos Demonios familiares Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Suéltala Suéltala Todo de ahí En el nombre de Jesús Todo 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 Todos los duendes Todo lo que demonios duendes Que estamos En su ignorancia Le dan duendes No sé qué cosas Reyes Con tan cosas Suéltales Demonios duendes También con todos ustedes Está claro Los duendes Todos ustedes Fuera de ahí Estamos apareciendo El nombre de Jesucristo Fuera duendes Fuera de ahí Demonios adición Al café Demonios adición A nicotina Lo que sea Desucúpenla En el nombre De eso Desucúpenla Suicidio Fuera suicidio Muerte Desucúpenla Desucúpenla Nombre de Jesús Desucúpenla Fuera de ahí Los arranco Y los desarraigo En el nombre de Jesús Totalmente Fuerte Rebeldía También contigo Rebeldía Desucúpenla 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 Esta mujer ya renunció Por sus pecados No se quede Un solo demonio En esta mujer Rebeldía Es obediencia Enojo Pelea Irá Contienda Falta de perdón Todos ustedes Se van de allá En el nombre De eso Para siempre Para siempre Incluido miedo Para siempre En el nombre De Jesucristo No se quede Un solo demonio En esta mujer Salen todos los reinos En el nombre De Jesús Salen todos los reinos Todos los reinos Todo 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 lo que Estamos en el pecho Todo Todo Los arranco En el nombre De su pecho En el nombre De Jesús Lo desarraigo Lo hecho Fuera Estamos en el nombre De Jesucristo Fuera O presión En el pecho Fuera Tormento Fuera En el nombre De eso Fuera De ahí Para siempre En el nombre De Jesucristo Todo 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 La sangre De Jesús Es suficiente La sangre De Jesús Es suficiente Fue suficiente Y será suficiente En la vida De esta mujer En la vida De cristiano Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Sabe pánico Que estamos en el nombre De Jesús Todo Todo Cancelo En el nombre De Jesús Todas las brujerías Que estamos Le han hecho O estamos A por ser Por así Y en lugares Equivocados Hicieron conjuros Rezos En el nombre De Jesús En este momento Todos los cancelos Así que Bueno Que estaban Por eso Por esos Hechos Actos El trabajo Que se acabó De ahí Lo que no tiene Que hacer A esta función Ya se acabó Ya se acabó En esta mujer Por lo tanto En el nombre De Jesús Recuerdan Todos sus demonios De todo su trabajo Y los expulso En el nombre De Jesús Para siempre De ahí La sangre De Jesús Es suficiente Esta marca Libre Ahora En el nombre De Jesucristo Fuera Para siempre De ahí Fuera Todos sus brujerías En el nombre De Jesús Hay calibre Ahora Fuera brujería Es el nombre De Jesús Todos los pactos Que hayan hecho Contra esta mujer Todos esos pactos De brujería Pactos demoníacos Que hayan hecho Ahí Entes pasados Consagrados Entonces esos pactos Demonios pactos De tan por los pactos Que estamos Que le hicieron Esos pactos Para cumplirlos Para cumplirlos Pero esos pactos Me encaron cancelados De anulado ya Porque el pacto Que hagan Estamos en el pacto De sangre de Jesús Natural del Calvario El único pacto Que va en esta mujer Y el pacto De sangre de Jesús Es de bendición Es poderoso Y anuló A los pactos Anteriores Presentes O futuros Por lo tanto Demonios pactos El trabajo De sacado También Tan familia Usted sabe La verdad Así que En el nombre De Jesucristo Eso que va para siempre Estamos para siempre De ahí Fuera ahí Catolicismo Lo que sea En el nombre de Jesús Fuera para siempre De ahí Para siempre En el nombre de Salernos No se quedan No se quedan Nada Depresión Fuera Alcoholismo Fuera Nada 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 Estamos en el calibre Estamos en el cielo Perdonadas Todo el pecado Todo el pecado Y esto lo confesó Al Señor Y no se quedan En esta hija de Dios Nada 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 Y esto es la palabra De maldición Que le mande al esposo O lo que sea Entonces la palabra De maldición Tampoco quedan 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 En esta mujer Porque la maldición Inmerecida No llega Y Jesús hizo maldición En esta mujer Así que Bueno Palabra de maldición Que están mal De lanzado Entonces la palabra De maldición Quedan totalmente Anuladas Así que Demonios Que fueron enviados Por esas palabras Se acabó Se acabó Desucúpenla Nombre de eso Desocúpenla 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 No se caerá en esta mujer Nada 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 Este es una hija de Dios Totalmente redimida Justificada Preso de sangre No hay razón Que se quede un demonio En esta mujer ya No hay razón Demonios Usted sabe la verdad Usted sabe la verdad Todo este pecado Toma el sistema Por el pecado Toma el cometido Por todo se acabó Todo se acabó Usted sabe la verdad Y conoce la verdad La verdad Solo a la libre Usted no puede que hace más Esta mujer Así es Así que recuerden Todo esta mujer En el nombre de Jesús Todo Y los expulso En el nombre de Jesús Todo En el nombre de Jesús Todo Todos los demonios Que traban por los traumas De esta mujer En su anterior En su vida pasada Mataba en el mundo De un viajo Matrimonio Lo que sea Todos esos pecados De esos traumas Estaban ocupados De nada de esas cosas Esta es una nueva criatura Es Las cosas bien Quedaron atrás Quedaron atrás Esta nueva criatura Es Las cosas bien Pasaron Y aquí Todas son hechas Nueva Esta nueva criatura Está muerta En un nuevo reino Reino de Cristo Reino a luz Esta mujer Ciudadana del reino De los cielos Así que ustedes Partencen al reino A tinieblas No pueden estar En habitar El reino a luz Tanto en el nombre De Jesús Se van de para siempre El nombre de para siempre De ella y su familia En el nombre de Jesucristo Todo ha restaurado Esta mujer Todo en el nombre De Jesús Queda restaurado En esta mujer En el nombre de Jesús Todo ha restaurado Se acabó sufrimiento Se acabó tormento Se acabó fracaso Te desucumbranla Se acabó dificultad Se acabó ruina Se acabó escasez Se acabó Se acabó Eres libre En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre En el nombre de Jesucristo Rompo las cadenas En el nombre de Jesús Le saco todas las agujas A priori Que colocaron ese muñeco foto En el nombre de Jesús Las cadenas que colocaron Airmando las espadas Y corto los lazos Las cadenas Que le colocaron Estamos en los brazos En las piernas En su cuerpo Para que estén Una avanzada Todas las corto En el nombre de Jesús Esta mujer sale De esa cárcel Ahora en el nombre de Jesucristo Sale ahora Sale ahora En el nombre de Jesucristo Sale ahora En el nombre de Jesús Todo demonios Huye en el nombre de Jesucristo De esta mujer Y de su familia En el nombre de Jesucristo Canceló todos los conjuros Que hayan hecho a él Esta mujer fue enterrada En el nombre de Jesús Bando la espada Y la desentierro Esta mujer Ese muñeco foto Lo hicieron a él La desentierro totalmente En el nombre de Jesús Y canceló todos los conjuros Los rezos que hicieron ahí Todos los canceló En el nombre de Jesucristo Se acabó Se acabó Se acabó Estamos acá Libre ahora En el nombre de Jesús Libre ahora En el nombre de Jesucristo Se acabó Se acabó Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre El nombre de Jesús Es libre Eres libre Eres libre Bienvenida a la libertad El nombre de Jesús Es venida a la libertad Espíritu Santo de Dios Llena esta mujer De 50 más de monos Saca esta mujer Antes que Queda libre Ahora No hay ningún demonio En esta mujer Nada Nada Y canceló En el nombre de Jesús Todas las órdenes Que están en el camino Contra esta mujer Para aguantar El ministerio de liberación Todos los planes Que están en el camino Contra esta mujer Ahora en el nombre de Jesús Las canceló Anul Todas las órdenes Que venga Reino de la tiniebla Contra esta mujer Todas en el nombre de Jesús Las canceló Tenemos por ahí Autoridad En parte de Jesucristo Para pensar Pientes y escorpiones Y sobre todo El poder del enemigo Y de ninguna manera No puede hacer ningún daño Jesús no dio Podría autoridad A la iglesia Y en el poder En el nombre de Jesucristo Canceló Todos los planes Que están en el nombre de Jesús Todos los canceló Destruyó Que el nombre de Jesús Todo lo que viene Reino de la tiniebla Del infierno Lo destruyó Que el nombre de Jesús De brujo Satánico Todos esos trabajos Que hayan hecho ahí Es que el nombre de Jesús Todas las destruyó Las canceló En el nombre de Jesucristo Así que El demonio que fue enviado Se acabó Se acabó Se acabó El trabajo de esta mujer Se acabó su función Así que en el nombre de Jesucristo Los hechos Todos los arranco Con todo su reino Para adentro El abismo En el nombre de Jesús Para siempre Fuera para siempre Fuera 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 Los arranco Los desarraigo En el nombre de Jesús De morir que a libre ahora Se acabó 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 Se le ha miedo Tormento En el nombre de Jesucristo Miedo Para siempre Está ahí en el nombre de su miedo Para siempre Para siempre Para siempre Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Suerte los demonios Totalmente En el nombre de Jesús Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó acaso sacó todo eso vino darnos vida y vida abundante para eso pagó a preso de sangre nunca tengo jesucristo nunca pecó el santo nunca pecó o se puso como pecador todo el castigo tomo merecía todo el castigo merecía que merecía yo la humanidad te cayó sobre jesucristo mi señor todo 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 pagó totalmente pagó la máxima pena es la muerte y eso lo hizo en la cruz del caballo por supuesto que el tercer día resultó entre los muertos porque la muerte hasta la muerte fue vencida derrotada el tercer día resultó entre los muertos jesucristo está sentado ahí te dio su padre el quemado por los esfuerzos el padre de toda la autoridad poder autoridad jesucristo todo el autoridad en la tierra o la tierra todo jesucristo él se lo debe a su iglesia a su iglesia a su iglesia a su iglesia y ninguna arma forjada podrá contra la iglesia nada en prosperar nada es hija de dios queda libre ahora en nombre de su vida eres libre y el dios acabó todo se acabó todo se acabó se acabó se acabó se acabó vamos a confinar a todos todo se acabó todo se acabó eres libre y dios diga gracias a jesucristo gracias a mi Jesús te amo mi señor amén gracias gracias mi Rey mi cuerpo me tiembla gracias a jesucristo mi Rey gracias mi Señor además de esta mujer ahí en Costa Rica grandemente señor gracias dice padre se abandonó Jake gracias mi Rey gracias a ti gracias me recuerden aquí gracias en la música ahora es con el factor fallga en la cosa en corta rica no le enviaba gloria a dios tras su hermano todos acaban las cuentas después de la gente más que pasó ahora está pasando ahí y había un tiempo de incredulidad hermano porque me imagino que son cosas demoníacas cuando usted empezó a hablar sentía que mi cuerpo me temblaba, me temblaba y yo no podía dominarlo y resulta que a medida que iba observando el cuerpo iba teniendo estabilidad y estabilidad de un momento me quedé ya estable pero después sentí la presión en mi pecho que no podía respirar y me duró mucho tiempo pero sentí que mi corazón empezó a respirar bien y soy libre en el nombre de Jesús soy libre porque lo creo en el nombre de Jesús amén hermano, amén 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 hermano amén hermano a eso vino Jesucristo a libertarnos amén y que el mundo sea libre y que el mundo sea libre todo el que quiero puede ser libre en el nombre de Jesús amén hermano amén amén por eso que está aprovechando por eso por eso estamos en las conferencias que tenemos gratis la gente va a las conferencias ahí hay 30 conferencias sobre liberación gratis hay que la gente se prepare haga todo eso ahí de hecho hermano debo decir que gracias a Dios encontré su página porque no es por 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 darle publicidad a usted ni a la página pero sé que estas cosas son de Dios porque ahí es donde he aprendido a hacer autoliberaciones y yo sé que he sido liberada desde hace tiempo he estado siendo liberada y lo creo y mi vida ha ido mejorando mi salud ha mejorado y sé que el Señor obra en nuestras vidas por medio de otros y gracias al Espíritu Santo ahora que está con nosotros de verdad soy muy emocionada gracias Señor gracias Señor solo Dios puede hacer estas cosas gracias hermano por estar ahí por de verdad dedicarse a este servicio del Señor gracias mi familia será bendecida también amén 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 le digo la gente como le digo que dice Pablo le digo Pablo ay de mí si no ay de mí si no predico ay de mí si yo no hago esto ay Roger Muñoz si no hago estas cosas si no si no hago lo que el Señor quiere que haga ay de mí mi hermano incluso yo le he comentado a muchos hermanos de la iglesia pero no creen no creen hermano y es mi anhelo hermano es mi anhelo que las personas conozcan que el enemigo está en la iglesia y hay que sacarlo en el nombre de Jesús pero la gente no cree no cree porque el Señor no hace liberaciones de la iglesia pero aquí estoy yo en el nombre de Jesús y sé que el Señor me va a respaldar en todo tiempo hermano amén hermano amén amén prepara así que preparamos hermano como utilista entonces igual que a usted le digo a la otra gente el tema nos avisa para integrarla para poderla darle más enseñanza aquí todas las cosas aquí para meterla en el equipo de liberación acá de en el que tal nivel mundial gloria a Dios gloria a Dios ahí vamos bueno hermano yo la bendiga hermana la bendiga en el nombre de Jesucristo gracias por la libertad mujer mi rey Señor sigo trabajando hay muchas cosas por hacer mi Dios gracias gracias hermano bendición bendición hermana por lo que este video para internet youtube no tengo ningún problema a contra ellos que lo pongan que la gente ve la verdad no que vean que Cristo es real es real hermana es poderoso que gracias hermana que hay una muchacha aquí que le hizo una solicitud este ahí por internet también pero ella no recibió respuesta este quería saber si si ella puede ella cuando ella envió la solicitud no recibió una carta algo de recibido eh dijo usted le dijo la dejó en vista y le dijo que ya vengo hermana ya vengo y usted salió y se fue y no pudo este eh atenderla pero supuestamente ya iban a atender iba a atenderla pero parece que le sucedió algo ahí usted tuvo que salir de donde estaba ¿fue por Skype o por teléfono? ¿por Skype, Carlos? por Skype ¿cómo, cómo, cómo? dígame ella ella en algunas ocasiones ha intentado suicidar incluso se corta ella los brazos y este es una persona depresiva ok ok déjame una sola para poder hablar con ella déjame una sola para poder hablar con ella déjame una sola para que no haya gente ahí no ok nena tú quieres ser libre de los demonios estos quieres cambiar dígame dime sí o no sí para perder el tiempo ¿quieres o no quieres? sí si quieres ¿lo dices en serio? sí o no ah sí sí ¿sí qué? que sí quiero ser libre pero pero no sé ¿qué? que sí quiero ser libre pero no sé no sabes qué si funciona si funciona o tienes duda digamos has visto ha visto video liberación no crees en liberación sí sí ha visto pero no no completo y crees en liberación ¿cuánto vida has visto? ¿cuánto vida has visto? varios ¿cuánto? 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 ya cuando usted le cuando le está le está hablando y ellos les contestan ¿qué? cuando usted le habla y y ellos les contestan o sea los demonios le contestan a usted sí no sé pero no sé si no crees sí ¿tú eras cristiana? ¿de verdad cristiana? digamos que no estoy en mi mejor momento pero sí asistía libre ¿no? ¿no? que digamos ahorita no no estoy yendo a la iglesia ¿y por qué no vas? ¿por qué estoy mal? ¿pero si estoy en la palabra de Dios? ¿la estoy en tu casa? ¿cómo? ¿si lees la palabra? no ¿por qué no lo haces? no sé no siempre que es que no me da eso como por leerla y entonces me da como pereza o sueño ya ¿tú tienes alguna depresión? ¿tienes algún fracaso de noviazgo o algo así? no 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 o sea ¿por qué por qué tú ¿por qué tú te has intentado tu ciudad de la vida? persona nena, nena te voy a quitar la mano de la boca por favor ok dime que a veces me siento sola piensa piensa ¿que sientes que nadie te quiere o qué? que no me entienden que no me entienden pienso que es por por llamar la atención o por ridiculez o algo así no entiendo, dime nena, nena porque nena te quiero ayudar o qué te hago preguntas porque te quiero quiero buscar para ayudarte no hago nada cambio tuyo ni ninguno de ustedes ¿me entiendes? solo ayudarte entonces ayúdame a ayudarte dime tú lo que para poderte ayudar con mi papá nunca con mi papá nunca y mi mamá trabaja con dormida adentro entonces solo la veo los fines de semana bueno todos los años ah ya bueno ¿eso de cuándo? no sé como como cuatro años más o menos cuatro años y tu intento suicidio ¿cuándo empezó? desde los catorce creo más o menos no recuerdo más de seis años o sea que mucho antes sí ¿y cuál crees tú que es la causa de eso? todo el video de liberación ¿ha visto las conferencias? la puerta de entrada de muñeca ¿la ha visto? sí creo es que no las he visto completas partes ¿cuál crees tú que es la causa de tu causa? no sé no sé no sé debe haber muchas me imagino no sabes cuáles no ¿ha tenido alguna una decepción amorosa? muchas sí y eso ahí está marcado ¿no? lógicamente está dolido sí es una de las causas tremendas sí pero no 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 está bueno sí bueno pero no sí una vez tomé pastillas sí sí ajá un objeto casi no funcionó tomarte pastillas para suicidarte no con tu utilidad con una decepción tomarte pastillas para suicidarte no funcionó no funcionó ok la gracia de dios no la gracia de dios la gracia de dios confieso como pecado confieso como pecado confieso como pecado el suicidio el suicidio renuncio a ese pecado señor renuncio a ese pecado señor y te pido que me perdones en nombre de jesucristo en nombre de jesucristo también señor también señor también señor yo la perdono a mis padres mi papá ¿cómo? yo perdono a mi papá perdono a mi papá a mis padres perdono a mis padres ¿por qué me ha abandonado? ¿por qué me ha abandonado? especialmente mi papá especialmente mi papá yo lo perdono yo lo perdono ok bien alza la cara un poco por favor bien señor voy a hablar con mi hermano señor para que ella sea libre de su mundo de la tierra y sé tu de la vida de esta mujer porque sabe el corazón de esta mujer sabe lo que pasa ella ser razonera ser rosa por favor el nombre de jesucristo el nombre de su demonio te hablo en el nombre de jesucristo al de más alto rango que está en esta mujer sale de esta oscuridad inmediatamente y te pongo las rodillas ante el rango va a dios ¿quién es tu demonio? nombre de eso responde ¿quién es tu demonio? nombre de eso ¿quién es tu demonio? ¿soledad? ¿me parece tu soledad? como caliente pero ya después y un dolor en la espalda pero ya después no sé me siento como liviana ¿en la cual se llama la voz por favor? que al principio sentí así como algo caliente y me dolía mucho la espalda pero me siento un toque liviano ¿quién es tu demonio? ¿se entiende bien ahora? sí ¿cuál es tu libro? ok le regreso a jesucristo le regreso a jesucristo gracias a jesucristo y tienes que ir aquí a este pacto vas a leer más las palabras de diosopía alabanza ok hazlo y mira te voy a decir como es el asunto de la verdad claro que entramos los padres vamos a desaparecer vamos a desaparecer de tierra esta ya aquí estamos por un pasajero porque es un padre eterno que es para siempre ya que en la persona de Jesucristo tenemos todo eso el todo lo llena y vamos a habitar con el para siempre toda la vida estamos aquí despacio en la tierra estamos despacio yo estoy aquí despacio uno no entiende eso uno no se confunden las cosas de arriba no las cosas renales yo he dejado muchas cosas renales lo que yo estudié lo que yo he estudiado yo he ido a la universidad recibí ejercicio posgrado especializado tuve negocios tuve grandes tuve grandes negocios yo tuve muchas cosas pero como entendí a través de la palabra de Dios que todo eso todo eso tarde no se va a acabar de hecho se acabó muchas cosas acabaron entendí como entendí eso me liberó muchas cosas me quitó me quitó la venda de las cosas eternales yo me la mirá puesta arriba por señor y señor yo le sirvo todo el tiempo le sirvo entiendes entonces cuando tú entiendes eso te vas a liberarte de que te quieren que no sé qué nada te importa tú sigues una obra de Cristo que hay mucho trabajo para hacer por eso mucho trabajo para hacer después de las cosas del señor que son eternas es lo principal es lo único todo lo que va a vivir lo demás todo pasará todo pasará te amo en Cristo Jesús y espero que la próxima te vea a ti y yo te vea a ti alabando al señor contenta todo diferente ok bueno yo te bendiga pasa por la a tu amiga la que está ahí amén bueno hermana y buena bendiga hermana amén hermano para adelante gracias porque hermana quede cansadito hoy es abril abril 6 7 2016 bueno hoy es jueves sí señor hermano libre usted libre ay todavía sigo siendo libre amén ¿se siente diferente hermana? ahí sigo siendo libre ahí sigo sacando en el nombre de Jesús amén 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 yo creo en el nombre de Jesús amén pues hermana bendiciones bendiciones hermano